... Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenido a... Yo ya ves, estoy un poco acatarrado Sí, sí, es extraño acatarrarse en verano Pero así son las cosas Bueno, pues como intentaba decir Estamos en un nuevo directo desde aquí, desde Siri TV Como todos los miércoles Hoy toca Juego de Tronos Con nuestro amado Rey Joffrey El seductor, aquí lo tenéis Qué majo Todos estabais esperando ver a nuestro amado Joffrey Bueno, hemos empezado con un poquitín de retraso Bueno, un poquitín, bastante retraso Ya disculparéis, no me gusta nada El retrasarme a la hora de empezar los directos Pero bueno, estaba terminando de renderizar un vídeo Y no lo podía dejar a mitad Por eso hemos empezado más tarde De lo habitual Para compensar, pues terminaremos también un poquitín más tarde Como el vídeo, el directo durará media hora Pues son y cuarto Estaremos hasta las... Ocho menos cuarto Con vosotros Espero que lo paséis bien Con este nuevo capítulo de esta serie Que yo me estoy echando unas risas buenas La verdad Bueno, pues el último día habíamos tenido batalla Gorda, gordísima Contra nuestro enemigo Nuestro nuevo enemigo O uno de nuestros nuevos enemigos Que es este tal Lord Aegon De 22 añitos Aegon de Esos De la casa de Esos Y que... Que dice descender De la antigua dinastía de los Targaryen Yo eso no me lo creo Y había llegado hasta Desembargo del Rey Estaba la cosa muy mal Pero gracias a la ayuda de nuestros vasallos Pues conseguimos... Bueno, a nuestros vasallos Pero sobre todo Al genial liderazgo de Joffrey Con su marcialidad de 3 Pues ha conseguido Al frente de las tropas leales Al trono de hierro Pues poner en fuga a los usurpadores Y para evitar que Siga... Siga reuniéndose con más tropas Vamos a intentar darle... Darle caza Mientras se retiraba Al saber dónde se retiraba Hacia... Hacia dónde Hacia dónde Stowkworth Venga, pues vamos a quitar la pausa Y vamos Tras de él Sí, sí El Rey Joffrey está... Está al frente de tropas Atacar, atacar Atacar ahora A cargar Uy, uy, uy El Rey Joffrey del Trono de Hierro Gana el rasgo iracundo Claro, durante la batalla Pues se ha cabreado el tío Y ha ganado fama de iracundo Bueno Pues así son las cosas A ver, que necesitan... Recibimos Un cuervo con un mensaje Mi señor La paz sea contigo He descubierto Una conspiración En la cual Lady Felice De Stonewall Busca incitar a Lord Hagen A la revuelta Tu humilde Maestro de espías Varys Varys la araña Pues muy mal Me parece Ya tengo bastantes enemigos No necesito más Vamos a ver Este Compló Lady Felice Felice Bueno Pues esperemos que Poder echar atrás Ese complot A ver Que hay un mensaje De nuestro tío Querido sobrino Tu piedad Y sabiduría Son legendarios Te ofrecemos El sano Regreso De John Massey Por la modesta suma Ya te dije Tío Que a mi Este tío John Massey No me interesa En absoluto Que por mi Te lo puedes quedar En tu calabozo Le das de comer Tú O lo liberas O haces lo que quieras Yo no quiero saber nada De John Massey Que es un ¿Qué? Ahí va Al final le he dado Bueno Al final le he pagado Sus rescates Es que Le puede la bondad A Joffrey Bueno voy a salir Un momentito Al chat A ver si tengo Alguna noticia vuestra De momento De momento No hay noticias Vale Pues nada Me vuelvo Me vuelvo Para el juego Vamos a ver Que ocurre Con Joffrey Estoy preocupado Son muchas guerras Pues habrá que Recuperar esto Que nos han tomado Por aquí Para terminar Ya de una vez Por todas Con este intento De su pasión A ver Horace Redwine Ha conseguido Escapar de mi Escalabozos Pero estos Escalabozos Aquí se escapa Todo el mundo Se escapa Todo el mundo Yo no me lo Explico Como puede ser Tan fácil Escaparse De los Calabozos Del rey Joffrey Yo supongo Que será Porque como Es tan bondadoso Trata tan bien A sus Prisioneros Los tiene ahí A cuerpo de rey Claro Pues escapan A ver Mi señor Tu sabiduría Y piedad Son legendarias He descubierto Otro complot Bueno A ver Que ha pasado Con el Que estaba Haciendo La lady Feliz Esa Pues Pues sigue La tía Sigue Hombre Pues mira Vamos a intentar Seducirla Tiene 39 años Nosotros Solo 17 Vamos a intentar Seducirla A ver si así La convencemos De que no ande Provocando a la gente Para que vayan A sublevarse Venga Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre No se si tendremos Tiempo Porque vamos Al mismo tiempo Estamos dirigiendo Las tropas Voy a llevar Todas mis Todas mis habilidades De seducción Para Hasta Hasta lady Feliz Para que A ver si termina Dando vueltas Alrededor de mi dedo Será mía Será mía Lady Feliz Si la convenceremos De que no De que no Incite a los Vasallos A rebelarse Contra el buen Rey Joffrey Vale A ver Te encuentras Con uno de tus Piromances En una tienda Y Le preguntas Si puede Si puede Usar El fuego Valirio Contra Los muros De De Rooks Rest Por supuesto Dice La sustancia Es enteramente Capaz De fundir La piedra De todas formas Será difícil Y peligroso Transportarla Con seguridad Desde desembarco Del rey Y puede que Tardemos un mes No No Necesitamos El fuego Valirio Lo haremos Por los métodos Tradicionales De tirarle Pedradas Y Y Y Y Y Cosas así Así que Nada De fuego Valirio De momento Lo vamos a guardar Que es muy caro Lo vamos a guardar Para una situación Que realmente Lo requiera Esto ya hemos derrotado Al ejército Del usurpador Ya no tiene A ver Mis abanderados Y yo Estábamos En un consejo De guerra Cuando uno de mis Vasallos Sugirió Que podíamos Intentar Perseguir Los términos De paz Con el enemigo Se rinden Se rinden Los Lannister Tan fácilmente Cuervos Escuchad Mi No Cobardes Escuchad Mi rugido Si Si tomamos Esta acción Ganaríamos 25 De prestigio Expulsaríamos Al maestro Conen Del concilio Y se enfadaría Con nosotros Y además Ganaríamos El Rasgo De autoritativo Paz Que le den A este hombre Más vino Vale Si cogemos Esta opción De emborracharnos En lugar de Hablar de paz Tenemos Posibilidades De volvernos Unos borrachos Yo fui el borracho Simplemente Sonreiremos Y asentiremos Amablemente No, no Vamos a decir Cobarde Escuchar Mi rugido El rugido De los Lannister Todo lo que Se necesito Fue una Simple chispa El fuego Valirio Almacenado En des Madre mía Que ha pasado El fuego Valirio Almacenado En desembarco Del rey Ha prendido fuego Y ahora El fuego Se extiende Más allá De control Humano Por toda la Provincia Por favor Que alguien Haga algo Que ha pasado Bueno Hemos perdido El depósito Que teníamos De fuego Valirio Madre mía Pues teníamos Un buen montón De fuego Valirio El límite De suministro Baja También Lo que Los impuestos Y vamos Que catástrofe Y la leva El refuerzo De la leva También Se ha muerto Un montón De gente Madre mía Que desastre Pues es que Esas cosas Son muy peligrosas Todo es culpa De mi De mi tío De mi tío Tyrion A ver Donde está Donde está Mi tío Tyrion La mano del rey Aquí está Míralo El nano Por tu culpa El fuego Valirio Se ha destrozado Toda la Vamos a nombrar A un Septón Que no teníamos A ver Su gracia En honor A nuestra alianza Tomaré las almas Las armas Para defender El reino Contra Contra los enemigos Del trono de hierro Vale El septón Supremo Nos apoya Como no podía ser De otra manera Ahí va ¿Quién se ha muerto? Mi hijo Mi hijo De dos añitos Se ha muerto En un accidente Seguro Pobrecito Era atractivo Y ahora está Lisiado Y ha muerto Para mí Que Alguno de mis enemigos Lo ha debido matar Asesinos Traidores Lo pagaréis Bueno ya que estoy En los carabozos Voy a mirar Este tal Hover De Red Wine A ver si está dispuesto A pagar un Dinerito A cambio de su libertad Ay Entonces ya no tengo hijos Porque No Los dos hijos que he tenido Esta hija que tuvimos En el episodio pasado Que también era atractiva Claro porque los dos padres Lo son Esta murió en el parto Y mi hijo De dos años Simon Lannister También era atractivo Pues ha muerto En un accidente Sospechoso Sospechoso me parece Bueno pues Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Habrá que engendrar Más hijos No No hay otra solución Tendré que reunirme Con La reina Margeri A ver Que tenemos noticias De Lord Paxter De Arbor Honorable Al honorable Rey Joffrey La paz sea contigo Acepto pagar El rescate Por la El sano regreso De Hover Muy bien Pues poco a poco Ya la paz Va regresando Y el orden Al trono de hierro Y a los siete reinos Vale Hemos tomado aquí Este castillo De Rookrest Estamos asediando La ciudad De Muret Un representante Del banco De hierro De Braavos Está aquí Recordándome El préstamo Que me dieron Ay Cuánto dinero Debo ya 250 Y estos Solo son Los intereses Y el préstamo De cuánto es Joder No me atrevo A decirles Que no les voy a pagar Porque estos Del trono de hierro Tienen muy mala idea Y muy mala leche Y a lo mejor Si digo que no les pago Yo que sé Lo que puede pasar Voy a Voy a ir pagando Los Hoy Hoy Dios No No me fastidies ¿Qué ha pasado? Lo que temía Lo que temía Que podía pasar Desde que inicié Esta serie Se me ha fastidiado El Se me ha fastidiado El módulo Bueno Voy a ver si lo puedo recuperar Voy a ver si lo puedo recuperar No No prometo nada Yo lo voy a intentar Lo voy a intentar Dadme unos Un momento No voy a cortar La No voy a cortar El directo Y voy a intentar Recuperarlo Desde el último Autosave Aunque creo que no Creo que no ha habido Ningún Autosave Desde que Hemos empezado el directo Vaya por Dios Bueno No me estuvimos Nada 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 Bueno Pues Pues mal 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 Me temo Que va a tener Que Cancelar el directo Lo voy a intentar De nuevo A ver A ver si ahora Es posible Y si no Pues tendremos Que cancelar el directo No me estoy Enfadando demasiado Porque Es algo que Es algo que Un poco Me esperaba Que pudiese pasar En cualquier momento De todas las formas Bueno A ver si Si puedo recuperar La partida Haré todo lo posible Por recuperarla Si para hoy Tengo que Cancelar el directo Pues lo que haré Será Grabarlo Grabar la partida Y subirla Grabada Espero poder Recuperar la partida En fin Vamos a ver Vamos a ver Cargar Venga Cargar Jugar Y a ver A ver A ver Donde empezamos Pues vale No Vamos a declinar Esta propuesta De Joffrey Vamos a poner Al alto Septon Vale Pues Pues vaya Todo lo que hemos estado Haciendo Hasta ahora No ha servido De nada Le voy a dar Velocidad No voy a enrollarme Mucho Voy a ir Todo lo rápido Que pueda Para un poco Pues Compensar La La pérdida De tiempo A ver Estos se retiran A Highford Vamos a seguirles Vale Ya está Alguien ha muerto Por ahí Puede que nuestro hijo No Nuestro hijo De momento Pues lo bueno Es que ahora Que ahora vive Todas esas desgracias Que nos han pasado Pues ha sido De momento Un mal sueño Los guardianes A ver Esto puede ser importante Los guardianes Arrastran a Jeremy Cheetering De su celda Y lo arrojan Ante tus pies He venido Para pedir justicia Dice Por el derecho De nacimiento Y sangre Pido un juicio Por combate Lucas Cheetering Será mi campeón Lucas Lucas debe ser Su hermano Que no tiene pinta De ser muy buen Combatiente Este pobre Lucas Combatiente Entrenado Bueno Venga Tienes derecho Elegiré a alguien Que pelee Por su rey Y en esta ocasión A ver Tenemos a Bron Tenemos a Jalabar Shaw Tenemos a Ser Lothor Hombre Y a mi tío A mi tío Que algunos dicen Que es mi padre Pero es mentira Venga Tío Jaime Pelea con Con ese Mantén alto El pabellón De los Lannister Lord Jaime El Mata Reyes Da un paso adelante Lucharé por ti Su gracia Lucha bien Lord Jaime Observas Como De reojo Como Lord Jaime El Mata Reyes Golpea Incansablemente Con su espada Al campeón De Jeremy Chittering Golpeándole Hasta que Lo somete Los dioses Han lanzado Su juicio Y el prisionero Es culpable Pues Como me siento Magnánimo Voy a Voy a Ejecutarlo Si Porque si Se ha revelado Contra mi Tengo derecho A ejecutarlo Vaya Por dios Pues no se si Debería haberlo Hecho Porque En el fondo Joffrey Es un buen Chico Y todas Estas maldades Que está Cometiendo Un poco Pues Empujado Por Por las Circunstancias Por Por la Guerra Pues Me han Llevado A la Conclusión De que Su vida Es un asco Odio Mi vida Dice Joffrey De verdad La odio Está deprimido Joffrey Y eso que Su hijo En realidad No ha muerto Ha sido todo Un susto Pero aún así Está deprimido El pobre Chaval Joffrey No puede seducir A nadie Solo hay guerra Y maldad En el mundo Vamos a hacerlo De seducir A Lady Falice A ver si así Se 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 Chaval Se alegrará Un poquito A ver Que me cuentas Mariscal El Mariscal Lord Valon Me cuenta Sus ideas Y aunque no Tengo ni idea De lo que Me está hablando Él le parecía Muy seguro De que De que sus creencias Podrían mejorar El ejército Venga Vamos a adoptar Las ideas Y vamos a seducir A Lady Felice Este chaval De 17 años Ahí Seduciendo Señoras De treinta y tantos Es muy precoz Lord Conrad De Dalston Que me ha Provisto Con pruebas De que Lord Gunser De Rosby Ha estado Propagando Rumores Falsos Sobre mí ¿Cómo debería Usar esta Información? Nos llevamos mal Con este Con este Lord Gunser De Rosby Pero Encarcerarlo Y meternos En otra guerra Más Además contra Rosby Acabamos de hacer La paz Hace poco Vamos a amenazarlo Con exponer Sus maniobras Sus Sus Maldades Vamos a amenazarlo Con que Si no Si no permanece Fuera de todas Las facciones Que están En contra nuestra Haremos a ver Al mundo Lo malvado Que es A ver que dice Cuando me enfrenté Le enfrenté A la evidencia A Lord Gunther Juro Permanecer Fuera de todas Las facciones Y permanecer Leal Excelente Excelente Bueno pues Otra vez Lo de los Piromances Vamos a decirle Que no necesitamos El fuego Ese Aunque miedo Me da Porque Visto lo que Ha pasado Antes Voy a hacer Que vuelva A saltar Todo por los Aires Bueno voy a salir Otro momentito Al chat Por si acaso Tenemos la visita De alguno De vosotros Pues de momento De momento No No me queréis Decir nada Hoy Estáis enfadados Porque he empezado Tarde Y porque se me ha Fastidiado la partida Pues ya Perdonaréis Yo No es algo Que a mi Me guste A ver Un representante Del trono Del Banco de hierro Vale Vamos a pagar Los intereses Bueno pues Ya está La puntuación En la guerra Es el 97% Mi señor Es muy desafortunado Que Tengáis un título Que todo el mundo Se muestra De acuerdo En considerar Que es mío Por derecho Para dejar Esta Nube oscura Que se interpone En nuestra relación Sugiero Algún tipo De ajuste O sea Este nos pide Que le entreguemos Que le entreguemos El alto Señor El alto Señorío De Duskendale Pues no Vamos a ver Que Que tu Tu antecesor Perdió ese título Por No 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 Lo perdió Por ser un rebelde Y un traidor Y no No te lo voy a dar a ti Lo tuyo es avaricia Nada más Si te enfadas Pues Te enfadas Ya has visto Lo que ha pasado Con todo lo que se ha Sublevado Están todos muertos O en calabozo Bueno No es verdad Del todo Porque Mi tío Mi tío El 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 Lord Paramun Stannis De la Tierra De las Tormentas Lo cogí prisionero Se escapó Y está otra vez Aquí Dique De momento Está tranquilo Pero Está libre Bueno A ver Que nos dice Este señor Quien es este señor Lord Ballon De Duskendale Mi señor Desde que llegué De ese marco Del rey Nunca ha habido Falta de soldados Vale El ejército Está Reforzándose El ejército Desembarco Del rey Y Ya hemos tomado Esto de aquí La puntuación En la guerra Contra mi enemigo Lord Aegon Es ya del 86% Vamos aquí A este castillo De Direden Que debe ser Su capital Por un casual Está ahí Escondido Que ha pasado Que ha pasado Mi señor Que vivas en armonía Y contento He descubierto Bueno Otro 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 Otra Conspiración Intentan comprar A Servaris La araña Uy Espera Espera Que aquí Aquí hay Gentuza De esta mala Seguidores De mi De mi enemigo Aunque ya veo Que va para ahí El ejército Del valle De esta zona De aquí Del valle Este chaval Tan majo Que Como es joven Como yo Pues Se ha dicho Voy a echarle una mano Al pobre rey Joffrey Que estos viejunos Están ahí Todos Están en contra suya Porque es atractivo Y Y es un buen rey Claro A ver Lord Pierce Este buen water Ha sido Ha sido liberado Del calabozo De Jamie El matarreyes Pues me alegro Tío De que lo hayas dejado Escapar Bueno Pues Pues que ya Queda poquito De vídeo Unos Cinco o diez minutos A ver Su gracia Honraré Mi alianza Vale Pues este es entera Ahora de que estamos En guerra Llevamos ya Dos Dos vídeos enteros En guerra Con esta gente A la edad de 51 años Lord Gilwood Ha muerto De una herida Muy severa Pobre hombre Y aquí no se que pasa Estos Pensaba yo Que iban a venir A luchar contra estos De aquí Y les han dejado Tomar ese castillo Pero nosotros Hemos tomado Este de aquí arriba A ver Vale Otro que viene A ayudarnos En nuestra guerra Y ya La guerra Contra Lord Aegon Hemos llegado Al cien por cien Una victoria Enviaremos A nuestros heraldos A parlamentar Con él Para que se rinda Lo siento mucho Lord Aegon Ese intento Que has hecho De usurpar Mi reino No ha tenido éxito El señor Aegon De Direden La guerra Contra Lord Aegon Ha terminado El trono De hierro Ganó Bien Pues ya solo Nos queda Esta guerra De aquí Podemos crear Un título Nos sobra Un territorio Bueno Eso ya que se encargue Nuestro tío Tyrion De quien puede ser Ya solo estamos En guerra Con Verón De Si Este es un Subnormal Idiota No se de donde ha salido Es hijo del hierro Pero no es de ninguna Familia importante Y pues viendo Todas las dificultades Por las que está pasando El trono de hierro Pues ha venido A reclamar Nuestro trono Para él Y claro Pues Pues no lo podemos consentir Claro que no Vamos a bajar Estas tropas Que tenemos aquí En el norte Que no se porque Estos En vez de ser Mira si Este Este El Orransei El feo En vez de ser Leales a A los Stark Al heredero De Rob Stark Que es Brandon Tercero Del norte Pues Son Son leales A Joffrey No se muy bien Por que Pero así es Bueno pues que Vayan bajando Hasta desembarco Del rey Y mientras tanto Joffrey Al frente De sus huestes Va acompañado Por su tío Jaime Y por este Tal Mandon Que es de la Guardia Real Que vengan aquí A darle pal pelo A este A este Sinvergüenza Que se puede Usurpar ahí El trono de hierro Porque si A ver muchas noticias Debes A ver que ocurre Tu gracia Honraré Mi alianza Tal y cual Este Quien es Lord Petir Meñique ¿Dónde estás? Meñique ¿Se ha casado Con la Lady Melisene De Harrenhal Pobre Que cara De Que cara De Tiene cara De triste La pobre mujer No me extraña ¿Y dónde Andas metido Meñique? Eres Ahora El señor De Harrenhal Vaya Vaya Bueno pues Bien Por lo menos Vienes a ayudarnos La guerra Terminado Los ejércitos De los rebeldes Han sido aplastados Por tus bravos Lealistas Lord Lucifer Crab Uno de los traidores Ha sido llevado Ante ti Para escuchar Su juicio Muy bien Podemos Podemos Dejarle doblar La rodilla Que se rinda Sin más Pero eso No sería justo Porque Con otros No hemos sido Tan Generosos Así que no Podemos Mandarnos Los calabozos O podemos Ordenarle Que nos Entregue Sus tierras No Lo de las tierras Ya es que tenemos Demasiadas Venga Al calabozo Tú También ¿Quién eres? Lord Piers ¿Dónde están Tus dominios? Lord Piers Aquí ¿No? Has apoyado A ese Que se hacía pasar Por Descendiente De los Targaryen Venga Al calabozo También Lord Lucifer Ha declarado La guerra Vaya Por Dios Esto ya Me ha pasado Con anterioridad Pero Algo Algo No entiendo A ver Tu maestro De la moneda Dice que me ayudará A Administrar Mis nuevos Territorios Vale Vamos a decirle Que sí Anda ¿Y a quién Le ha dado Los territorios? A mi tío Pues hombre A mi me gustaba Tener a mi tío Como mano del rey A mi tío Tirion Pero ahora Ahora se ha marchado Ahora tiene otro título Más importante Que mano del rey Si eso es posible Bueno Venga Vamos a atacar A estos nuevos Que se han revelado Por cierto Este está en la cárcel No sé cómo puede estar En rebelión Misterios Y mi ejército Mi ejército Ya son Solo estos Dos mil Pues cuidadín Cuidadín Porque Parece ser que estamos En la guerra esta No Me están ayudando Por ejemplo Lord Maze Me está ayudando Pero yo no veo Por aquí Tropas suyas Bueno No estoy muy preocupado Lord Gormon Ya no es maestre Del rey Joffrey Otro que se muere Y esta vez Joffrey no ha tenido Nada que ver Ha sido muerte natural Venga Vamos a tomar ahí Las tierras De este señor Como se llama Lord Lucifer Es que con ese nombre Ese nombre Solo puede ser Un traidor Y una mala persona Eso está clarísimo Bien Nos han tomado Algún sitio Pero hemos recuperado Aquí Vale A ver a ver Que me estáis agobiando Que su gracia En honor a mi alianza Tomaré las armas Para defender el reino Contra los enemigos Del trono de hierro Muy bien Otra vez Los piromances Que nos Dicen si queremos Usar el fuego O alirio Que no No Déjalo donde estáis Sobre todo No fuméis cerca Del fuego valirio De los depósitos Que he tenido un sueño En el que Todo ese embarco Del rey Se iba a la mierda A ver Porque aquí Nos van a tomar esto Y no se puede consentir La iglesia Ha comprado Algunas vidrieras Bueno esto no me interesa Mucho Vamos a coger esto Es que estoy ocupado Estoy en guerra Y estoy a la vez Seduciendo A una señora Por ahí Que me dobla en edad Señor Querido señor Joffrey del trono de hierro Te invito A la boda De Lord Tyrion Anda se casa A Tyrion Con Lady Mary Chetering En Woodmer Tu presencia Sería enormemente apreciada Y espero que acudáis Que hacemos Vamos a la boda De Tyrion De mi tío A mi el personaje Me cae bien Ya se que a Joffrey No le cae muy bien Pues mira Vamos a seguir El instinto de Joffrey A Joffrey le cae mal Pues no creo que fuese A su boda Le vamos a mandar un cuervo Con el mensaje Siguiente Odio bailar Odio bailar tío No puedo ir a tu boda Bueno pues Cuando termine esta batalla Tendremos que terminar También el vídeo de hoy Mucho me temo Suang Mohan Ha sido capturado En la batalla Y ahora es mi prisionero Y este donde sale Si parece chino De donde viene este hombre Los segundos hijos Pues vale Serán mercenarios A lo mejor Los segundos hijos Y si claro Uy aquí hay batalla Y no me he dado cuenta Bueno pues esto ya Para el próximo día A ver si para el próximo día Tenemos un poquito más de suerte Con el Directo Y nos sale un poquito mejor Al final Lo hemos podido Arreglar Pero nos hemos llevado Un buen susto Y claro Entre unas cosas y otras Pues el vídeo Igual se ha quedado Un poco corto Pero bueno Ese es lo que hay Así es como Como son los directos Es el riesgo que corremos Al hacer un directo Bueno pues Pues nada Me tengo que despedir Ya espero que os haya gustado El vídeo Este Capítulo Episodio Número 5 Nunca sé muy bien La diferencia entre Episodio y capítulo Yo creo que Debe venir a ser lo mismo Pero bueno Es el número 5 Y ya se termina Se termina por hoy Hasta el miércoles que viene Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Que me podéis dejar un like Para seguir con la serie Si no hay likes Pues a lo mejor Ves que no le gusta a nadie Y tengo que dejar de hacerla Yo creo que sí Que os está gustando Pero no lo sé Por eso os digo Que me dejéis un like Si os ha gustado Si es vuestra Primera visita al canal No lo conocíais Pues os invito A que os deis Una vueltecilla Por aquí Por nuestros vídeos En nuestras listas De reproducción Y si os gusta Pues Pues os invito A que os suscribáis Para estar Al corriente Cada vez que subamos Un vídeo Comencemos un nuevo directo Y bueno Ya Ahora sí Me tengo que despedir De todos Eso ha sido Todo por hoy Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Desde los 7 terrenios Madre mía Bueno Eso Que me voy Venga Adiós Más tarde Como el vídeo El directo Durará media hora Pues Son y cuarto Estaremos hasta las 8 menos cuarto Con vosotros Espero que lo paséis bien Con este nuevo capítulo De esta serie Que yo Me estoy echando Unas risas Buenas La verdad Bueno pues El último día Habíamos tenido batalla Gorda Gordísima Contra Nuestro enemigo Nuestro nuevo enemigo O uno de nuestros Nuevos enemigos Que es este tal Lord Aegon De 22 añitos Aegon de Esos De la casa de Esos Y que Que dice Descender De la antigua Dinastía De los Targaryen Pero vamos Yo Yo eso No me lo creo Y había llegado Hasta desembargo Del rey Estaba la cosa Muy mal Pero Gracias a la ayuda De nuestros Vasallos Pues conseguimos Bueno a nuestros Vasallos Pero sobre todo Al genial liderazgo De Geoffrey Con su Marcialidad De 3 Pues ha conseguido Al frente De las tropas Leales Al trono de hierro Pues poner en fuga A los usurpadores Y para evitar Que Ha conseguido Escapar De mis Escalabozos Pero estos Escalabozos Aquí se escapa Todo el mundo Se escapa Todo el mundo Yo no me lo explico Como puede ser Tan fácil Escaparse De los Calabozos Del rey Geoffrey Yo supongo Que será Porque como Es tan bondadoso Trata tan bien A sus Prisioneros Los tiene ahí A cuerpo de rey Claro Pues se escapan A ver Mi señor Tu sabiduría Y piedad Son legendarias He descubierto Otro complot Bueno a ver Que ha pasado Con el que estaba Haciendo la lady Falice Esa Pues sigue La tía Sigue Hombre Pues mira Vamos a intentar Seducirla Tiene 39 años Nosotros Solo 17 Vamos a intentar Seducirla A ver si así La convencemos De que no ande Provocando a la gente Para que vayan A sublevarse Venga Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre No se si tendremos Tiempo Porque vamos Al mismo tiempo Estamos Dirigiendo Las tropas Voy a llevar Todas mis Todas mis habilidades Siga Siga Reuniéndose Con más tropas Vamos a intentar Darle Darle caza Mientras se retira A ver Donde se retiraba Hacia Hacia donde Hacia donde Stowkworth Venga Vamos a quitar La pausa Y vamos Tras de él Si si El rey Joffrey Está Está Al frente De tropas Atacar 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 Ahora Cargar Uy 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 El rey Joffrey Del trono de hierro Gana el Rasgo Iracundo Claro Durante la Batalla Pues Se ha cabreado El tío Y ha ganado Fama De De Iracundo Bueno Pues así Son las cosas A ver Que necesitan Recibimos Un cuervo Con un mensaje Mi señor La paz sea contigo He descubierto Un Una Conspiración En la cual Lady Feliz De Stowkworth Busca incitar A Lord Hagen A la revuelta Tu humilde Maestro de espías Varys Varys la araña Pues muy mal Me parece Ya Ya tengo bastantes enemigos No necesito más Vamos a ver Este Complo Lady Fals Feliz Bueno Pues esperemos Que Poder echar atrás Ese Ese complot A ver Que hay un mensaje De nuestro tío Querido sobrino Tu Piedad Y sabiduría Son legendarios Te ofrecemos El sano Regreso De John Massey Por la modesta suma Ya te dije Tío Que a mi Este tío John Massey No me interesa En absoluto Que por mi Te lo puedes quedar En tu calabozo Le das de comer Tú O lo liberas O haces lo que quieras Yo no quiero saber nada De John Massey Que es un ¿Quiere? Ahí va Al final le he dado Bueno Al final le he pagado Sus rescates Es que Le puede la bondad A Geoffrey Bueno voy a salir Un momentito al chat A ver si tengo Alguna noticia vuestra De momento De momento No hay noticias Vale Pues nada Me vuelvo Me vuelvo para el juego Vamos a ver Que ocurre con Geoffrey Estoy preocupado Son muchas guerras Pues habrá que recuperar Esto que nos han tomado Por aquí Para terminar ya De una vez por todas Con este intento De su pasión A ver Horace Redwine Hola familia ¿Cómo estáis? Bienvenido Hoy Hoy Yo ya ves Estoy un poco Acatarrado Si, si Es extraño Acatarrarse en verano Pero así son las cosas Bueno pues Como intentaba decir Estamos en un nuevo directo Desde aquí Desde Siri TV Como todos los miércoles Hoy toca Juego de Tronos Con nuestro Amado rey Geoffrey El seductor Aquí lo tenéis Que majo Todos estabais esperando Ver a nuestro amado Geoffrey Bueno hemos empezado Con un poquitín De retraso Bueno un poquitín Bastante retraso Ya disculparéis No me gusta nada El retrasarme A la hora de empezar Los directos Pero bueno Estaba Terminando de renderizar Un vídeo Y no lo podía dejar A mitad Por eso hemos empezado Más tarde Que De lo habitual Para compensar Pues terminaremos También un poquitín